Hola a todos, yo soy Olga, me alegra saludarlos y darles la bienvenida a un nuevo tutorial de este su canal Artes de Olga. En el día de hoy vamos a bordar paso a paso estas bellísimas puntadas decorativas ideales para vestidos, blusas, cojines, manteles, en fin, para decorar cualquier prenda de manera fácil y sencilla. Te invito para que me acompañes y las bordaremos juntos. Esta guía de práctica la encuentras en mi blog. Para realizar estas puntadas vamos a utilizar hilos de madejas, fucsia, rosado, morado oscuro, morado claro, rojo, amarillo, hilo perlé verde, perlas de 2 milímetros, tela lino, una aguja número 3 de 5 centímetros de larga y una aguja número 6 de 4 centímetros de larga. Comencemos. Primero trazamos una línea recta y sobre esta línea marcamos un punto cada centímetro. Ahora tomamos la tela de esta manera y a partir del primer centímetro empezamos a marcar hacia el lado una línea en forma diagonal de un centímetro. En un centímetro hacemos una línea línea hacia un lado, en el otro centímetro hacia el otro lado y así sucesivamente. Luego con hilo perle verde hacemos las primeras puntadas que son en ojal o festón. Enhebramos una hebra y le hacemos nudo en un extremo. Aquí iniciamos la puntada. Pasamos la aguja de esta manera y la sacamos donde está marcado el punto del primer centímetro, le pasamos el hilo por detrás y jalamos. Volvemos y la pasamos por el mismo punto y la sacamos al lado del anterior dejando un pequeño espacio, le pasamos el hilo por detrás y jalamos. Nuevamente la pasamos por el mismo punto y la sacamos al lado de las anteriores dejando un pequeño espacio, pasamos el hilo por detrás y jalamos. Aquí la pasamos por encima de esta puntada y la sacamos en la parte de encima de la primera puntada y le hacemos una puntada por encima para fijarla. Y la sacamos en la parte de encima de estas puntadas y hacemos otras tres puntadas ojal o festón para el otro lado de igual manera que las anteriores. Para realizar estas puntadas utilizamos la aguja número 3 que es la más grande. La primera puntada siempre la hacemos de centímetro a centímetro por la línea. Estas puntadas ojal o festón las hacemos un poco separadas y de manera que no nos queden en la misma línea que traten de inclinarse para que den bien la forma. Luego hacemos las tres puntadas para el otro lado. Estas puntadas también las podemos realizar con otra clase de hilo, pero no posible que sea delgado. Si es hilo de madeja se pueden utilizar tres hebras. Ahora hacia este lado. El tamaño de estas puntadas pueden variar, esta es una guía de práctica. Debemos tener en cuenta que todas las puntadas nos queden en cada sección separadas de igual manera. De esta manera continuamos haciendo 3 puntadas ojal para un lado, 3 puntadas ojal para el otro lado. Aquí para terminar pasamos la aguja para atrás asegurando la primera puntada y remachamos. De esta manera nos quedan las puntadas por la parte de atrás. Ahora con hilo fucsia vamos a hacer unas puntadas de lecho donde están marcadas las lineas en diagonal. Enhebramos 3 hebras y le hacemos nudo en un extremo. Primero hacemos una puntada hacia adelante, luego una puntada hacia atrás. Ahora hacemos una puntada hacia un lado y la llevamos donde se unen las dos puntadas, luego hacemos otra puntada hacia el otro lado, también la llevamos hasta donde se unen las dos puntadas. de esta manera hacemos dos veces más el mismo procedimiento, hasta formar una pequeña rama. Tratamos de hacer las puntadas el hecho de las ramitas de igual tamaño. Ahora pasamos a este lado y hacemos otra ramita de igual manera que la anterior. Gracias. 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 Puntada margarita le colocamos una perla. esta es otra forma de decorarla. las puntadas las puntadas las realizamos iguales a las anteriores sólo que le vamos a reemplazar las perlas por nudos franceses. vamos a utilizar tres hebras de hilo amarillo. enrollamos tres veces el hilo en la aguja para cada nudo francés. y otra manera de decorarla es hacemos las puntadas ojal y con hilo rosado vamos a hacer puntadas margarita donde se unen las puntadas ojal. vamos a utilizar tres hebras hacemos las puntadas margarita de esta manera. y con hilo rojo le hacemos otra puntada margarita en en medio de las rosadas. también utilizamos tres hebras. y en esta parte le colocamos una perla. también le pasamos dos veces la puntada para que quede bien fija. de esta manera nos han quedado estas bellísimas puntadas decorativas muy fáciles y sencillas. espero que te haya gustado el video. no olvides compartirlo con tus amistades. un abrazo para todos. dios me los bendiga. nos vemos en el próximo video. aquí te recomiendo estos dos tutoriales que también son bellísimos bordados. te invito a suscribirte. es totalmente gratis. muchas gracias. gracias. gracias.